Hola, soy Jimmy Spence. Soy Rita Moreno. Hola, soy Héctor Elizondo. Hola, amigos, soy Paola Turbay. Hola, soy Néstor Caronel. Bienvenidos a AOL Latino. Así. Bueno, es la historia de una familia. Una familia hispana. Para mí esto es un personaje que es muy diferente a los otros personajes que yo he hecho en televisión anteriormente. Bueno, el guión estaba, como dicen en la industria aquí, en un fast track con la cadena CBS. Cuando lo leí, estaba orgulloso, primeramente porque no era algo típico. O sea que el público va a ver esta familia de un nivel socialmente muy alta. Y eso casi no se ve cuando hablemos de personajes o temas de latinos. Bueno, Isabel es una mujer muy especial. Yo creo que todo el mundo dice eso, que su personaje es muy especial. Pero a mí me ha encantado porque es una mujer, bueno, que tiene que ser lo suficientemente inteligente, segura, fuerte para poder estar al lado de un hombre tan importante y tan, tan especial como Alex Vega, el papel de Jimmy Smith. Mi personaje en Cain, básicamente, fue el principio de pilot season y yo estaba trabajando en un show llamado Lost en ABC y empecé a comenzar un rol en el programa. Pero entonces, esta oportunidad me dio a parte de un cubano-american en la familia de Palm Beach, en el ron business, en el surga business. Y entonces, me meto con Cintia y Jimmy. Jimmy was already attached a play the lead part de Alex Vega, el hermano de Adopted Brother. And I had a great meeting with them and they asked me to screen test, basically, for the studio and network shortly after I heard that I got the part. The fun of being cubano on this show is talking like a cubano, not one S. Jaime, no seas cochino. Cuídala. Ni una S. Solo cuando se dice S. Fue difícil porque yo he trabajado mucho en América Latina, más que todo mi producción ha sido en Colombia, que se ha vendido en diferentes lugares del mundo, pero todo es producción colombiana. Entonces, acá en los Estados Unidos no tenía los créditos como para que ellos confiaran plenamente en mí para estar al lado de Jimmy Smith y rodeada de semejante elenco. El jefe de la familia, el viejo, el que tiene la experiencia, el líder del tribu. Es un hombre particular, un hombre que me cae muy bien, me parece mi padre. Tiene una familia grande, una familia que tiene mucha educación, mucha energía y tiene un gran porvenir. Es un negocio muy importante. Se llama Duque Rum. Es un, ¿cómo se llama? A dynasty. Esta es la primera vez en la televisión americana que se ve una familia de este tipo. La primera vez. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States. This is a first, as they say, in the United States.